La sobrecogedora saeta de Manuel Cuevas a la Esperanza Macarena en la Plaza de la Campana se ha hecho acreedora de uno de los premios de Mófilo de la Semana Santa de 2013. La saeta del Cantador de Osuna, que quedará para el recuerdo, ha merecido el premio a una obra de arte efímera. Se trata de un prestigioso reconocimiento que otorga la Fundación Machado y que tiene como objetivo resaltar anualmente el buen hacer de los artesanos y profesionales que han convertido las manifestaciones de la Semana Santa en un espacio artístico que hay que proteger cuidadosamente. Este reconocimiento se instituyó por primera vez en el año 1988. Manuel Cuevas, en declaraciones a Osuna Televisión, dice sentirse contento y orgulloso ante un premio que no esperaba. Hombre, si te digo la verdad, primero me informé porque no tenía ni idea de qué premio era. Y cuando ya me enteré, me contaron cómo era y lo que era, pues contento, ¿no? Porque la verdad que siempre a un saetero no le dan ese premio, ¿no? Manuel Cuevas afirma que nunca esperaba que la saeta que cantó a la Macarena en la madrugada del pasado Viernes Santo pudiera dar lugar a la repercusión que está teniendo. Que va, para nada, ¿no? Hombre, todo el mundo sabe de aquí dos o una que llevo mucho tiempo cantando saetas y la verdad que siempre ha tenido más o menos éxito en el público, pero ya está, pasa la Semana Santa y ahí termina, ¿no? Hasta el otro año. Pero la verdad que lo de esta saeta ha sido impresionante, ¿no? Todavía hace dos semanas que la canté y todavía esta tarde me están esperando para hacer otra entrevista de una televisión de Extremadura. Ayer estuve otra vez en Sevilla y la verdad que no paran, ¿no? El cantador de Osuna considera curioso el hecho de que la letra de la saeta que cantó a la esperanza era de un ursa onés ilustre en Sevilla, Antonio Pedro Rodríguez Buzón, quien pronunciara el famoso pregón de la Semana Santa de Sevilla de 1956 y autor del pregón de la coronación de la Macarena, algo que él desconocía. Y curioso más, curioso porque cuando me dieron la letra, que me la dieron la noche antes, porque yo tenía dos o tres, pero ninguna me llegaban, no me llegaban, ¿no? Pasé a la Macarena, eran bonitas, pero no me decían nada. Entonces me la dio Antonio Santiago, el capatá de la Macarena. Dice, bueno, ¿eh? ¿Esta letra te gusta? Y me la dio, ¿no? Y ya cuando la canté, entonces me enteré que era de Rodríguez Buzón, ¿no? Así que por eso es más curioso, ¿no? Porque sin saberlo había hecho la letra de él y mirar la repercusión que ha tenido. Y claro, y además, ahora que he estado también viviendo más tiempo en Tertulias, en Sevilla, todo el mundo, todos los sevillanos coinciden que el mejor pregón de la historia de Sevilla fue ese, ¿no? Por último, Manuel Cuevas dice sentirse orgulloso por algo que hizo con más corazón que cabeza y con su propio sello personal y llevando siempre el nombre de su ciudad natal, Osuna. Fue súper orgulloso, claro. Y más siendo también una cosa de mi pueblo, ¿no? Así que encantado.